Este fin de semana, los atletas mexicanos se darán cita en el evento de pista cerrada Boston University David Henry Valentine 2022. La participación del campeón panamericano de Lima 2019, Fernando Martínez, será en 3,000 metros. Lo acompañará el doctor y atleta Alejandro Díaz, que tiene una marca personal de 8 minutos 3 segundos 34 centésimas. En 400 metros estará presente Valente Mendoza y en 200 metros su compañero de equipo Patricio McKinney, que tiene un registro de 21 segundos 80 centésimas. En el lado femenil, la única atleta mexicana que pudimos ver en la lista fue a Alma Cortés, que compitirá en la milla. Cortés recientemente compitió por primera vez en un evento de pista cerrada en Nueva York en la misma distancia. De acuerdo a los organizadores del evento, no habrá público en las tribunas.